Huehuetlán el Grande perteneciente al estado de Puebla Ahí simplemente no se andan con medias tazas No se andan con cuentos porque les gusta Lo bueno y lo mejor Y porque es en honor a nuestro niño de la candelaria Simplemente no hay límites Porque cierre de feria Van a echar la casa por la ventana Con este mega eventazo En honor al niño de la candelaria 12 de febrero Huehuetlán el Grande Puebla Recibe por vez primera Los todos bélicos de Rancho El 77 de Chuy González En Los Ángeles, Petela, Puebla Como ya es bien sabido que pa' buenos toros, buenos jinetes Llegan jinetes seleccionados de Atlixco y Puebla Gallito de Tochimilco Mecerra de Juchitepec Renegadito Junior Diablito de San Andrés Ni otro cinco más de la misma talla y calidad Por la música Ni se preocupe, vale Porque toca Banda Rebeldes Banda Rebeldes Hay show del payaso Gramo de Oro Y narra las jugadas René Castañeda El bandido de Coetzalán Iniciamos a las ocho de la noche Invita a la comisión organizadora 12 de febrero Todos al cierre de feria De Huehuetlán el Grande Puebla En honor al niño de la candelaria Allá nos vemos What the hell? Llegan y Novo Ciencias de la Cielo Y Novo Y Novo Y Novo Y Novo Y Novo